El negro, el negro, perla su pasorca 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 Que paso mi amigo, aquí estoy amigo el Borre de la Jota Como siempre, saludándole, alegrandole Si, si, niña, no de ahí va la verga Tengo un pelo atorado Tengo un pelo atorado Y es de esos chinos Como da el trabajo que sale esa chica Pero bueno, que tal Cuando uno está ahí va la verga Parece un pastel rico No mames, estos pinches pelos El huevo a las viejas Huevo a huevo, huevo, si cuando están allá Uuuuh Uuuuh Ya después dicen, ay guacalay, ay guacalay Mis huevos, mis huevos no son guacalay Entonces, oigan Para todas las, vaya eso para todas las mujeres Y sobre todo aquellas despechadas O sea, las que no tienen chiche pues No, 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 las que andan tristes Ay, dice, ya me mando a la verga Jejeje Si, a veces los mandamos a la verga A veces ya nos mandan a la verga Y así andamos en un juego, no? Pero ella se queja mucho porque dice, ay, amiga Fíjate que, este hombre me usó ¿Cómo que me usó? ¿Cómo que me usó? ¿Cómo que me usó? ¿Ustedes también nos usan? Sí, a huevo Ay, es que este hombre Nada más quería coger Quería mi cuerpo Pues por supuesto Es normal, pues ¿Y usted qué querían? A huevo, a huevo Ay, y no me digan que no Porque cuando van, van de gorronas Yo las he visto Hija de la verga A su pinche madre Pide como si pagaran, desgraciadas A la verga Hijo de la Le digo, ay, mamacita Si comes en tu casa Dicen, no, pero en mi casa no me quieren coger Como usted Me come, mi amor Ay, mis chichavacas Cuantas chamacas A la verga No mames ¿Cómo tragan? Yo digo, no sé ¿Para qué tragan tanto? Pero tragan Dirán, ay, voy a sacar a este pendejo Voy a sacar a este pendejo Y nomás sacabas Tú sacabas uno Y ya están Papi ¿Qué? Dame otro Otra madre Otro diudero Órale, los echamos otro Chinga su madre Termina así Papi Dame otro Puta madre Pues que crees este piñato Que chica No mames No mames Tengo que vivir O sea, déjame vivir Uno, también, dos, también, tres Ya, 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 ya Hasta ahí una más Minche viejas Con chamaquitas Les vale verga Quieren otro y otro Tan como los señores Cuando uno va a esa chingadera Que se llama El seguro social O el ISTE Ay, qué triste Cuando vas de vieja No mames No mames No, no Yo cuando ya, ya, ya Otros años más Ya me voy a dar un palazo Un piedrazo No tengo para balas Un piedrazo A la verga A la verga Que se llama ese ISTE O IMSS Vale verga Ay, no, qué tristeza Nada más ahí entonces Huele a puro formula Ay, están todos los viejitos Ay, está Ay, joder Y esos doctores hijos de su reputa madre No mames Ay, saque la cita Ya no saca cita ahí, no Por teléfono Ay, o por internet ¿Cómo van a saber los abuelitos? Internet no saben Entonces están ahí Ay, no, no tenemos cita Tenemos hasta el 2022 Puta madre El 2022 ya no vivo Ah, pues de eso se trata Que este ya no viva Ya se lo lleve la verga Puta madre Entonces sí Cosen, cosen Ahorita chamacos Chamaques Cosen Van a llegar a viejos Van a llegar a viejos Y van a saber lo que es ir a hacer fila Ahí por tu medicamento La verga Ay, qué tristeza Qué tristeza Qué tristeza Las chamacas Se le van a caer sus pechitos Sus nalguitas Todas así arrugadas Guanguit Ay, pinche calzón Así se va Y nosotros no Nosotros nuestra chingadera Ya no se va a parar Ya va a estar así Nomás Todo eso va a llegar Todo eso va a llegar Por eso ahorita Dale, dale, dale Hasta que sangre Ay, ay, ay Ay, ay...